Este año en las provincias de Mayeco y Cautín se han registrado seis ataques incendiarios, lo que en promedio equivale a un atentado cada dos días. Pese a este número, el general de ejército, Ricardo Duarte, indicó que los hechos de violencia vinculados al conflicto mapuche han disminuido. Respecto de los cuestionamientos a los patrullajes, el jefe de la Defensa Nacional en la Araucanía señaló que el despliegue conjunto se reorganiza de acuerdo con una planificación estratégica vinculada a información de inteligencia, priorizando las zonas donde se registran acciones violentas. En este escenario, el jefe militar indicó que se realiza trabajo en terreno con patrullas militares y con apoyo diurno y nocturno de aeronaves del Estado Mayor Conjunto. Yo creo que no hay miedo, lo que sí hay un estado de alerta por la población por los hechos que han ocurrido. La planificación es tanto diurno por las patrullas terrestres y también diurno y nocturno por las patrullas aéreas y de la Fuerza Aérea también, que apoya en este proceso. El delegado presidencial, José Montalva, también reiteró que hay más control militar y policial, lo que ha incidido, indicó, en menos ataques. Sobre la vigilancia en zonas rurales, el representante del gobierno dijo que se protegen las cosechas para asegurar que los productos lleguen a las familias chilenas y no se produzca un impacto negativo en los precios. El 50% del trigo o de la harina que existe en nuestro país tiene que ver con lo que se cosecha en esta región. Por eso es que se llama seguridad agroalimentaria. Aquí no solamente defendemos los predios de personas que se dedican a esta actividad agrícola, sino que defendemos la posibilidad de que el 50% del pan llegue a las mesas de los chilenos y chilenas. En otra de las aristas del conflicto mapuche, el vocero y líder de la coordinadora araucomayeko, Héctor Yaitul, a través de un comunicado, recordó que en las cárceles del Bío Bío y la Araucanía hay 15 comuneros que hace más de 45 días están en huelga de hambre. Y agregó que este gobierno, que se declaró progresista, es el que más los ha perseguido en los últimos años con acuerdo de la clase política, con la aprobación de leyes, Naim Retamal y la ley de usurpación.